Bueno, Bozabol se solidariza con la Marcha por la Paz. Nosotros somos un deporte que promueve el respeto, la integración y la construcción de saberes a través de los valores. Estamos aquí solidarizándonos con las víctimas del conflicto y bueno, invitando a todos para que vivan la experiencia de Bozabol. Bozabol es un deporte que mezcla tres disciplinas deportivas, entre ellas fútbol, voleibol y gimnasia. El objetivo del juego, como en el fútbol y en el voleibol, es anotar en el campo rival. Se lleva a cabo con dos equipos de cuatro o cinco personas, la idea es que estos equipos sean mixtos. Y bueno, se juega a sets de 21 puntos, puedes jugar, hacer toques con la mano, con el pie, con la cabeza, puedes involucrar todo el cuerpo en el juego. Bozabol es una nueva disciplina que llegó a Colombia, que tiene tres deportes, tiene voleibol, fútbol y gimnasia. Es un deporte que promueve la paz, por eso estamos motivando también desde la caminata. Más que todo, experimentar nuevas cosas, ¿no? Los amigos, el ambiente, ¿sí? Algo diferente. Invitó a todas las niñas, todas las mujeres y hombres también, ¿por qué no? Que jueguen y practiquen Bozabol, que es lo mejor. Y hemos identificado en los jóvenes una tendencia hacia estos nuevos deportes, hacia los deportes alternativos. Es así como nace Bozabol en Colombia. Bozabol tiene una historia de 10 años a nivel internacional y en Colombia estamos aproximadamente unos seis meses empezando a promover el deporte y a convocar a todas las personas que quieran vivir y a ser parte de esta nueva experiencia. Porque es un deporte innovador, porque nos permite muchísima seguridad, porque aparte de trabajar el deporte, se enfatiza también a la formación en valores, a que las mujeres, que los hombres, que todas las personas, así no tengan muchas capacidades de realizarlo, se suban a la inflable y puedan tener la experiencia de realizarlo. A nivel internacional han habido dos mundiales, dos competiciones mundiales de Bozabol. Una se realizó en Turquía y la otra se realizó en la isla de Bonaire. Estamos preparando a nuestro seleccionado y nuestro equipo élite para el próximo encuentro mundial en Brasil, en el cual esperamos participar y obtener muy buenos resultados con el equipo que tenemos. Promover el deporte, invitar a todos los amigos de Claro Sports a que vengan y conozcan este nuevo deporte. Estamos diversificando la oferta deportiva en el país. Y bueno, bienvenidos a todos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, www.facebook.com.es Pues debe tener diferentes características. Tenemos algunas posiciones que requieren de más experticia y otras no tanto. Entonces, de pronto los que trabajan en el trampolín deben manejar un control corporal total. Los que trabajan en la parte de atrás trabajan un poco más el tren inferior y los que trabajan desde la parte del voleibol trabajan el tren superior. Entonces, es válido para todas las personas. ¡Gracias!